Ahora voy a utilizar un truco, un tip de una chica que vi por Instagram, que sigo por Instagram, se llama Gaby Esta chica pues utiliza el rizador de pestañas pero lo utiliza con un mechero ¿Qué haces con el mechero? Pues vas a quemar esta parte de aquí Para hacer como el efecto calor que hace una plancha, pues exactamente lo mismo pero con el rizador Entonces lo que hace, a mí se me ensucia esto de negro y tengo que tener cuidado, ¿ves? se me ensucia Tengo que tener cuidado porque si no se me ensucia todo el párpado y no nos apetece que se nos ensucie todo el párpado Voy a ir haciendo esto Es que si veis que bonita quedan las cejas, las pestañas con el truco que les estoy diciendo ahora Van a decirme que esto no lo van a dejar de utilizar nunca Vale, ven el rizo que deja la pestaña, ¿verdad? O sea, es una maravilla, miren la pestaña este, miren esta Es que hay una diferencia brutal Vale, pues lo mismo con la otra pestaña, vamos a quemar un pelín ¿Vale? tengan cuidado porque esto tiene que tocarlo antes de ponérselo en el ojo Mira a ver si se van a quemar los ojitos señores Tengan cuidadito, tengan cuidadito Yo igual limpio otra vez el este Y me lo pongo en el otro ojo Cuando vean que no les quema mucho y está como calentito pero tampoco que os queme Pues se lo ponen en el ojo y ya está Yo voy a utilizar este, MAC STACK, muy bueno, bastante caro pero es muy bueno Y voy a aplicármelo en vez de raíz hacia arriba, voy a puntármelo nada más en las puntas de arriba Son una preciosidad, pero una monada, tío Me encantan, son buenísimos Y yo me lo voy a poner como en la parte del labio Por fuera Ahí ya estaría Este es mi look No me hago nunca más 10 minutos, nada más Y menos, incluso Hay veces que tardo 7 o 5 Y no tardo nada Pero bueno, hay veces que si quieres hacerte un maquillaje más glow Y con más cosas, pues al final vas a tardar mucho más Porque le dedicas más tiempo a que quede bien la base de maquillaje Que no queden manchas, que quede todo bien puesto Y al final pues, esto lleva su tiempo, chicas, es normal Y chicos, entiéndanos a las mujeres, por favor Entiéndanos ya porque Yo soy una persona que nunca tarda cuando me maquillo Y si yo, nunca llego tarde a ningún sitio Y yo soy de las que conoce a muchísimas amigas, muchas amigas mías Y muchas chicas que yo conozco Que las tías tardan muchísimo maquillándose Y llegan tarde porque no han controlado bien el tiempo Lo que tardan en maquillarse Entonces yo digo Vale, si yo salgo de fiesta, pobre A las 11, vale Y quedo con mis amigos A las 12 en la discoteca Pues tengo que maquillarme Como mucho Si tengo un maquillaje muy, muy, muy fruncido Y muy tal Pues al final Pues me tardo más ¿Sabes? Entonces pues Si quiero ir con calma Tranquilita Que quiero ver guapa Y todo eso Pues al final Pues a lo mejor son 40 minutos Entonces empiezo a las 10 a maquillarme 10 y media 11 menos cuarto Pero siempre calculo bien el tiempo Pero a mis amigas no Mis amigas Los últimos 10 minutos Antes de ir a la discoteca Porque ellas se maquillan ahí Y pues nada chicos Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado Dale like Suscríbete Y nada Pon en los comentarios Que tipo de maquillaje os gustaría que hiciera Digo